Desde Puerto Barrios, para Guatemala, y todo el mundo. Música No tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el cunco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, resolveré los males y jamás me venceré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Y sigo resistiendo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierre en la salida, y la noche no me deje en paz. Cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie. Resistiré para seguir viviendo, cuando se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el cunco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, resolveré los males y jamás me venceré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré, ay resistiré, yo resistiré, oh resistiré. Y sigo, pa'lante. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el cunco que se dobla, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, resolveré los males y jamás me venceré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré, resistiré. Yo resistiré, oh resistiré, yo resistiré, ay resistiré. Vaya, y te digo, que sigamos resistiendo. Y te digo, que sigamos resistiendo. ¡Vaya, y te digo, que sigamos resistiendo! ¡Vaya, y te digo, que sigamos resistiendo! ¡Gracias!